En el siguiente estudio volveremos a ver un caso más sobre el estiramiento de piel de los párpados inferiores. La paciente se ha sometido a este tratamiento con el dispositivo Beauty Tech a una potencia entre 5 a 10 o por mucho 12. ¿Me pongo tu cipito o no? No, es que partiendo de la teoría y la táctica probablemente pueda tener una retracción por planteamiento. No, eso no puedes hacer, es decir, labios, la plástico, lo puedes quemar con las labias, ¿cómo se llama? Los menores. Los menores, sí. Puedes quemar. O sea, no sería indicado. La bolsa de la caponeta. La bolsa de la caponeta. Me puse más anestesia. Mientras le trabajamos a ella, a ver si... Pero la podemos tapar un poco. La cláfrica. Con Pinipel. Pero mirad, si Pinipel se lo... Ah, ¿quién te... No tienes de Pinipel, te lo... Con el interrumpo, te da una mala anestesia. Ya, empieza. ¿Puede ir de... Entonces, digamos que la piel de los labios menores de la vaina. ¿Puede ser recumado por ejemplo, si mirarla a tu párpado? Sí, 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 sí. ¿Y después? Entonces, ¿dónde lo tratamos? Sí, ¿y después? Aquí me dijo que tenía una cosita acá de... Que me sí contaba los minutos, esos dos... ¿Y aquí quieres? Bueno, te empezamos de aquí, si podemos. ¿Qué vamos a tener? La... Sí, la zona de... Sí, la zona de... Sí, la zona de... Y la zona de... Sí, la zona... Sí... De nada porque le corren y cierren la 덮abelidad. No decías qué. Pero no digas que lo dices. ¿Qué lo dices? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Tengo un párpado caído. A ver, ¿puedes tener los ojos? 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 No, 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 no. ¿Qué comida mejor? ¿Dentro de unicentro? Un momento, un momento, un momento. ¿Y eso? No, no, adentro. No, no, adentro. Es que es muy bonito. No. Yo me gustaría... ¿Ah? Ten cuidado acá. Denle la vuelta, eso, hacia adentro. Colóquese eso, hacia adentro. Así, 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 así. Siete. ¿Y cierra? Hay que echarlo a todos. En el bolsillo, ¿por dónde está? Echarlo en el bolsillo, gracias. ¿Crees que está hablando conmigo? No, con la chica aquí no. No, no, no. Pero cuando saldrá aquí, le ando. Ay, 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 ay. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por acá no pasa nada, mija. No, es que nos llevamos ahí como a la... ahí. Tampoco, aquí quiero la paella. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Yo quiero mamones, pero no quiero. Yo sí creo, perdón. A ver si podemos aquí. ¿Puedo? ¿Puedo? Aquí no te pasa mucho, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, sí. Porque estoy contado. Dime, dime si, eh, y yo paro, eh. Paro, paro, paro. ¿Puedo? No, 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 no. ¿Puedo? Sí, para ese, para ese día. Pues sí. Perdóname, no. Ya estamos. Vamos. Ay, ¿qué estás haciendo? Es que ya le doy, pero... pero quién es el día? No, 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 no. No, no, no. Muy rápido, muy rápido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya mostramos. Perfecto. Oye la ruguita y qué más le va a ser ya, y la quema este, un poco de luna así. le podemos poner un poco de tapa ahí abajo en esa mesa y es que tiene un poco de grasita de grasita traemos otra o es suficiente para mañana suficiente y mañana nada más tenemos esto no paciente ¿otro paciente ahorita? no, 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 mañana sí, ya está cansado falta de confianza, si quieres, sigo ah, sí, lo está pensando pero no hace falta ella está demasiado valiente no, pues me estuvo a cantarla en vivo y en directo en directo mañana tenemos sol, día en el cuello se puede trabajar así o se puede trabajar así uy, esa picazón en el cuello así así ¿solo así? aleatorio ¿cómo aleatorio? ¿cómo le dudas que está ahí? ¿así? ¿así? ¿o qué? sí, lo he visto, pero no creo que es lo mejor muestra, déjame ver ahí me he desaparecido uy, exagerado pues pues uno pregunta que es como un poco de pasión y acá, mire esta parte mejor, ¿puedo? me lo enviaron lo siento, lo siento lo siento, lo siento parece electrohospital ahí, mira lo siento, lo siento parece electrohospital lo siento, lo siento yo creo que tú sí necesitabas un whisky sí 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 microagujas 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 y hago primero microagujas antes, bueno, antes esto diría después de ¿cuánto tiempo? después de como 6 semanas y la parte ya está microagujas ¿primero el plasma y luego microagujas? sí también puedes hacer microagujas pero tiene que dar parte de mi está ahí está completamente doctor, una pregunta ¿por qué le llamas plasma? o sea, normalmente nosotros aquí para, nosotros plasma es el tratamiento que se hace con la centrifugación con la centrifugación exacto con la centrifugación arco eléctrico es el mismo pero plasma resulta más más marketing o sea, a ver te voy a hacer los ojos te voy a quemar con un arco eléctrico un medio eléctrico por favor un medio eléctrico sí, pero te voy a hacer un tratamiento con plasma es el cuarto saturn de la materia es saturn de la materia y además te subimos los tornocitos un millón 500 mejor no, sí pero tampoco te abrió la anestesia ok, por la atracción del hombre sí tampoco te abrió la anestesia sí la atracción del hombre más 100 puntos juntos y no me cae duele ya me pusieron el infrarrojo el infrarrojo sí a ver si me entra vamos a ver vamos a ver vamos a ver si quieren le pongo el infrarrojo ahí lo podríamos hacer si quieres mañana vas a volver o lo podemos hacer pero si ya me puse la anestesia bueno, vamos a esperar con esto se disimula un poquito esa línea quizás si todo me dice ¿no? y se rellena a ver si lo podemos hacer a ver la idea a ver si podemos eso es lo que estamos intentando quítale quítale la línea de expresión a ver si podemos cierto es lo único estamos? ¿puedo? mejor ¿ahora? perfecto ¿puedo? un poquito más suave perfecto ya voy a mover gracias 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 perdóname no, pero esta duele menos que la otra ah, espero perfecto gracias gracias y como ella tocó que quitarle la anestesia a la anestesia porque es que ella es alérgica la superdifia perdóname, perdóname te pido perdóname no importa te pido perdóname perdóname, perdóname perdóname perdóname, muy rápido, muy rápido muy rápido, muy rápido, perdóname para la mediciosa para la medicina, por favor para la medicina para que te diga Darklo ya estamos ya estamos perdóname, perdóname 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 ya estamos perdóname perdóname pero no es que no es que no 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 porque es que ya no se puede poner la anestesia porque ya es alergia al día estamos perfecto ya ya quiero preguntar algo antes de que pases allá sí que no quiero preguntar que me digas con este hasta dónde es el límite para hacer en el parto hasta las villas sí ahí pues sí lo puedes saber lo puedes saber desde que no se le mueva desde que no se le mueva gracias gracias mire para un lado mire para allá mire a mí mire mire ¿Puedo? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Puedo? 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 ¿No miraron lo que Andrés está haciendo y mañana les toca a ustedes? Es que si no lo vais a probar, tenéis que repetir la asignatura. ¡Oh, my God! No sé si es que estamos aquí. Sí, porque conseguir fácil es delicto. Perdóname, perdóname. Yo estaba juiciosísima y ahorita le voy a demostrar que sí. Mira, perdón. Ya estamos aquí. ¿Por qué no rifan un aparatico de esos? A los que vinimos. Yo dije en la ciudad de Pará y tres millones de los dos separados. Tien millones. Nos toca el de la casa y comprar el aparato. Sí, vamos. Perdóname. Perdóname, perdóname. Dime cuándo puedo... ¿Quieres que pare? Ya está. Ya paro. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿Aquí? Para el momento de creer. Es que eso está muy bien. ¿Tiempo? ¿Mejor? Ahí se tiene un abanico. Sí, un abanico. ¿Puedo? No. Ya estamos, eh. ¿Qué estás colocando en el... Yoli, ¿no tienes un abanico? ¿Puérdate? Ya estamos. Ya estamos. Te prometo que ya estamos. Ya estamos, eh. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. No, 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 no. ¿Cómo le parece, doctor, eso? No. Y ya está un poco de sangre ahí, pero está bien. Es que claro, no me acordaba que quería esa alérgica a morir. Pero ella tiene un poco de puntitos aquí, esos... Es que se llena. Es, ese, ese, ese. ¿Verdad? Que maten todo ese poco de cosas, esas grasitas allí. ¿Y hay más? Uy, al otro lado tiene cantor. Ah, miren, miren. Ah, qué bien. Mira, tiene cantidad de videos. Hasta en la oreja, no me sale nunca. Sí, por favor, puede ser para ahí. Más cercano, o sea. Pero ya lo que hoy ya nos dimos, que me crea atrás, ya. Mira. Su mara, yo, muy bien. ¿Para eso le vale arrollar la cara a la niña? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Hasta luego. No, no. No, porque no, 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 no. La tortura ya está acabada, ya puedes levantar. Como hemos visto anteriormente, el resultado final la podremos observar en las siguientes fotografías. Podemos detallar que el estiramiento se ha hecho muy adecuadamente al tratamiento que se realizó la paciente. Obviamente han pasado ya entre 10 a 15 días después del tratamiento para ver estos resultados finales de la cara completa, del lado izquierdo y del lado derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.